Que entre todos nos vivimos y que además también nos robamos que hicimos Te di lo que me pida, que lo más no es merecido Y aún así te vas, pero en el tiempo te cariño Pero ya ha apagado un mar, lo dice mucha gente Quieren regresar, dicen que quieren ver No más tenía que pensar, mirarte cada quien De venirme a buscar, que tuvieras tanta suerte Que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a creer, de eso no se va a poder Me consigue de frente y grábate muy bien Que amores de tu clase no me gusta descubrir Que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieran donde eres Que te ha apagado un mar, lo dice mucha gente Y quieren regresar, dicen que quieren ver No más tenía que pensar, mirarte cada quien De venirme a buscar, que tuvieras tanta suerte Yo tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a creer, de eso no se va a poder Me consigue de frente y grábate muy bien Que amores de tu clase no me gusta descubrir Que quieras tanta suerte Seguirás tanta suerte